Texturas útiles súper interesantes que tienes que aplicar en tu mundo o servidor de microbedrock 1.20. En esta ocasión te muestro el contador de días. Como su nombre lo dice, es un indicador que te va a estar mostrando cuántos días lleva desde que creaste este mundo. Es una textura .mspack, por lo que lo puedes aplicar tanto en Windows como en Android. Además funciona para servidores y lo mejor es que esto no desactiva los logros. Una vez que lo apliquemos vamos a estar notando este indicador que nos dirá cuántos días llevamos. Este número es bastante preciso ya que si nosotros lo aplicamos por ejemplo en un mundo que acabamos de crear nos va a estar indicando los días correctamente. También algo que me agradó bastante es que es compatible con mundos que ya hayan sido creados anteriormente. Si tú ya creaste algún mundo y llevas bastante desarrollo, con esto puedes saber cuántos días han transcurrido desde que creaste ese mundo. Lo mejor es que esta textura no se buguea con el entorno. Si nosotros activamos las coordenadas o el muñequito que aparece en la esquina, este no se va a estar bugueando y se va a adaptar bastante bien. Es un dato muy simple, pero bastante importante que debería de estar agregado de manera oficial. Quiero que dejes un comentario si ya aplicaste esta textura. También comenta cuántos días llevas en desarrollo con tu mundo. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.